Buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy breve para que quede claro. Nosotros lo que estamos haciendo con el programa Renta Mínima Progresiva, lo explicó bien Pía y Faustina y Marcela han sido testimonio directo, que nos permite avizorar una estrategia de promoción social y de inclusión social. En lo que nosotros vamos a dividir ahora la Renta Mínima Progresiva es en dos, los titulares de Renta Mínima Progresiva que estudian y los que estudian y trabajan. Para el mes de abril pasamos a 12.400 pesos y para el mes de mayo 18.600 pesos en los que estudian. Y los titulares que estudian y trabajan pasamos a 16.300 pesos en abril y a 24.500 en el mes de mayo. ¿Eso qué significa? Significa llegar a un plan que tiene que ver con una cobertura de cerca de 30.000 personas. Y eso es lo que permite, primero, garantizar terminalidad educativa en primaria y en secundaria. permite tener la garantía del certificado de escolarización de niños y niñas a cargo. Lograr la vacunación de 19 vacunas obligatorias y a su vez el programa de asignación universal deportiva. Eso implica la posibilidad de, al mismo tiempo, financiar a través de herramientas, equipos para emprendedores. Y eso es lo que explicaba Pia con total claridad. Es decir, tenemos más de 10.000 emprendedores, tenemos personas que, en el informatorio, cuando hablaba de informatorio de casi 500 personas, lo que implica es que por plataforma digital las personas pueden capacitarse en introducción, un módulo de introducción, digamos, y de nivelación desde el punto de vista informático. Después, todo el tema de técnicas para el diseño de página web y después especialización en materia de lenguajes, ejemplo, Java u otros. Entonces, de 10.000 personas que ingresaron al informatorio desde el año 2020 en adelante, cerca de 3.700 se han podido incorporar al mercado de trabajo con buenos salarios. Y eso es una contribución importante, porque primero es un sistema de curso gratuito que lo vamos a extender a todo el sistema educativo provincial, de manera tal que todos los estudiantes en distintos niveles por plataforma digital y en base a la jornada extendida de base digital puedan estudiar en materia de capacitación en informática. Y eso les va a permitir acceder a una demanda laboral significativa. Y nos parece muy importante esto, porque si bien obviamente no es un ingreso que satisface o es un ingreso suficiente, el tema central es que nosotros lo inscribimos en lo que significa el desarrollo de las políticas de ingresos a nivel nacional e internacional. El mundo tiene algunas experiencias que a mí me gustaría contar. Primero China, China tuvo aproximadamente una meta de 790 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 1978 al año 2022. 43 años en el ejercicio de una política pública. Primero crecimiento 9,5% anual acumulativo. Argentina tiene muchos vaivenes, pero ellos han tenido crecimiento sostenido. Segundo tema, pusieron lo que se denomina ingreso mínimo social garantizado, 2,6 dólares, por persona. Nosotros estamos trabajando precisamente para llegar a junio, junio, julio, agosto, a que efectivamente eso sea equivalente. O sea, la evolución del tipo de cambio con la evolución de ingreso en la renta mínima progresiva para los que trabajan y estudian. Pero ellos, aparte del ingreso mínimo social garantizado, movilizaron 2 millones de trabajadores sociales en el territorio. Y se logró que parte de la población rural pase a ser población urbana, en un plan de industrialización con generación de empleos. Y plantearon un ingreso mínimo, que es equivalente a la renta, con dos garantías, alimentos y vestimenta. Y pusieron tres derechos, educación, salud y vivienda con conexiones de servicios. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer para erradicar la pobreza extrema y, obviamente, generar una mayor igualdad en la distribución de ingresos. Hay otras políticas públicas en el mundo, desde España, Francia, distintos países en el mundo, pero la verdad es que todos trabajan en este esquema, que es ver cómo, a través de un ingreso mínimo, podamos garantizar el derecho a la educación, a la salud, al deporte, para erradicar o para prevenir adicciones y, sobre todo, para ir generando esta plataforma. Es decir, bueno, terminamos el estudio, nos capacitamos, somos emprendedores, generamos mecanismos de financiamiento y empezamos a trabajar en distintas estrategias de inserción laboral. Ahí PIA ha hecho una muy buena descripción, desde Economía del Cuidado hasta Soluciones Habitacionales, pasando por Emprendedurismo de Base Productiva. Felicitaciones por eso. Felicitaciones porque ustedes realmente se merecen estas felicitaciones porque vieron que siempre se habla. Se habla, no le des el pescado, sino enséñale a pescar. Bueno, el esfuerzo que hacen ustedes es extraordinario para pescar y para llevar un plato de comida todos los días a la mesa de cada hogar. Felicitaciones por su esfuerzo. En segundo lugar, vieron que salen los que repiten fórmulas y dicen, bueno, hay que convertir los planes sociales en empleo. Sí, es tan fácil decirlo, pero es tan difícil hacerlo. Y para hacerlo es necesario tener una cuestión básica. Nosotros sabemos que la renta mínima progresiva no es un ingreso que uno pueda alimentar a una familia, pero ayuda. Porque es parte de una cobertura en el régimen de seguridad social. No es lo mismo tener que no tenerla. Y obviamente cuando la tiene, uno tiene que generar estas condiciones de educarse, aprovechar esta herramienta para educarse, para tener prevención sanitaria, para tener mayor inserción social y para lograr acceso a otras herramientas para su desarrollo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Chaco.